Hola, soy Carla Monrabal, soy la primera mujer en presidir un puerto de la Provincia de Buenos Aires. Estoy presidiendo el puerto de DOCSUD y además el Consejo Puertorio Argentino. Desde mi experiencia, podemos decir que en el camino transcurrido, hoy tenemos como mujeres mucha más visibilización y reconocimiento dentro de lo que es el sector portuario a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial. Desde los inicios de mi gestión, consideré muy importante la visibilización de la equidad de género y para ello estamos trabajando todos los días en darle a la comunidad una equidad de trabajadores y trabajadoras, no solo a nivel nacional, sino también comprometida con muchas instituciones a nivel de América Latina para transformar el puerto y lograr una transformación sustancial en lo que respecta a género y mujeres trabajadoras. Afortunadamente, estoy acompañada de un maravilloso equipo comprometido con esta causa. Además, colaboramos efectivamente y muy activamente con distintos organismos y autoridades de la Provincia de Buenos Aires y el acompañamiento incondicional de la Municipalidad de Avellaneda a través de Magdalena Sierra. Y trabajamos de una manera muy articulada con otros organismos como la Comisión Interamericana de Puertos y la Red Mamla, que agrupa autoridades marítimas femeninas de toda Latinoamérica. Entre las múltiples acciones realizadas, creamos una comisión de género a través del incentivo de las trabajadoras donde día a día trabajamos no solo en acciones concretas, sino en escuchar al otro en su necesidad. También creamos un programa el año pasado con el acompañamiento de la provincia, de la Municipalidad y de los propios permisionarios, que se llama Formar para Trabajar, donde estamos capacitando en oficios muy masculinizados a mujeres para poder realizar su inserción laboral. Luego logramos la certificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsados por la ONU, que en su quinto ítem promueve la igualdad de género. Fue uno de los objetivos que elegimos como puerto para seguir construyendo dicha equidad. También obtuvimos el sueño de construir la igualdad de la provincia de Buenos Aires, en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la provincia y el Ministerio de Género, presidido por nuestra ministra Estela Díaz. Creo firmemente que el rol que hoy nos toca atravesar como mujeres en este tipo de sectores es muy importante porque tenemos la obligación de transformar desde la acción este tipo de circunstancias. Cada vez hay más mujeres trabajadoras, más mujeres respetadas a nivel nacional, a nivel mundial, y cada día tenemos que trabajar por una inclusión cada vez mayor en lo que respecta a género, indistintamente el sexo.